Hoy no venimos a ganar niveles, hoy venimos a sufrir. Hola, soy MBR, ahorita vamos a jugar Valdis Basics, un juego de terror que... ¿Qué es un juego de terror? Simplemente, ya. Este, ya, bueno. Como ya saben, este es un... Ay, no. No, 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 no. Este ya. Ya, ok, ya. Este, este juego consiste en matemáticas. Algo que muchas personas, muchas personas siempre están mal. Pero, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora. Hi. Schoolhouse, ya. Este, este juego, para los que no saben, para los que no saben, este es un, este es un juego en donde... Tienes que resolver matemáticas. Solamente que... Desde el segundo cuaderno que agarras, este es imposible todo. ¡Mats! Esto es, esto es súper fácil, así que... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto es exactamente lo mismo. Tú existes. Algo así Algo así Ok, agarro un cuarto No sé qué es eso Bueno, ok Todo eso Y ahora necesito resolver el siguiente cuaderno En donde aquí Empieza el show Ay, no, 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 no Escuchen Ok, esto es imposible Así que yo voy a poner cualquier cosa Igual, me va a matar, me va a matar Es imposible esto Así que Da lo mismo Si respondo mal o bien Da lo mismo Me mata Aquí está el ¿Qué pasa, chico? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya está, ahí está, ahí está, ahí está No es necesario seguir sufriendo Así que ya, bueno, ya Da lo mismo, si me escondo bien Igual este me mata ¿Qué pasa si siento aquí? Ah, esto es la detención Esto es la detención Si siento aquí Ah, acá hay más cosas Esto no lo sabía A ver, a ver, a ver Eh Si me entro más aquí Ahí ya no hay más cosas Me detuvo Gracias Gracias Ahora solamente Falta la Ahí, espérate Listo, gracias, gracias, gracias ¿Y por qué no puedo mover? Ok Ok, gracias Ok Ahora tengo que Ahora solamente tengo que esconderme del Del tipo El que estaba en la foto Oh Noto Noto Me asusto No sé por qué A ver, acá hay un Fitch Spinner No sé por qué aparece eso Bueno Acá Acá es exactamente lo mismo O sea O sea Es exactamente lo mismo Pero las preguntas No son siempre las mismas A veces cambian Este Ah Fallé en una Porque este Porque No sé Me puso alterado No sé por qué Por una música tan tétrica Empezando ya el juego Ya está Es que Es que Estas preguntas Son súper fáciles Excepto la imposible Porque claro Es imposible O sea ¿Para qué? Va a ser fácil A shiny quarter Ya está Gracias Gracias por Gracias por darme una monedita Gracias por darme tu dinero En serio Mira dinero Sorry Was too lazy To add more subjects Esto no sé Esto no sé qué es Esto es exactamente lo mismo Esto es 8 Y aquí Viene lo divertido Como voy a poner 12 Porque ya saben Lo que pasa No es Este Es imposible Esta pregunta Así que ¿Qué sonido? Esto no soy Ah Acá sale Acá sale Acá sale ¿Qué? No sé qué es eso Ah Aquí Llave Pero ¿Para qué no hay llave? Si no es Ni siquiera tengo A ver 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 Puedo ir Puedo ir Ok Estoy más lejos De él Ay no 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 Aquí perdí Antes Aquí perdí Antes Porque Fui muy tonto I want Play Ok Ok Aquí tengo Que En la parte De la detención Aquí Hay otro Oh Un shiny Quarter Más Esto no sabía Agarro Otro shiny Quarter Y esto O sea Hay un montón De cosas más Pero Oh Tiempo ¿Qué es esto? Oye Esto no sabía Así que Qué buen descubrimiento O sea Para mí Es un buen descubrimiento School Online Ay espérate Escucho más nítido El sonido Quiere decir Que algo me va a pasar Y espero No Acá hay una puerta Por favor Una puerta Salvadora Una puerta Salvadora Uh Gracias 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 Este lugar Secreto Oye No ¿Por qué? Ay no La escoba La escoba La escoba La escoba Ay no No ¿Por qué No 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 Ya me mato Ya Ya fue Otra vez Hay que empezar Hoy quería divertirme Y ahora Y ahora estoy Asustado No en serio Me asusté Es un juego de terror No es un juego De alegría Y de tristeza No De puro terror One Two Espérate La batería está un poquito bien Mat 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 Shiny quarter Gracias Ahora Dame tu Shiny quarter Y ahora Me quiero ir Del colegio A ver A ver A ver A ver Bien Gracias Aquí está el otro cuaderno Como claro Ya resolví todas las preguntas Y obviamente está la imposible Así que ya está Ya está Este juego Lo saqué de la App Store Digo, de la Play Store Y creo que aquí está Sí, es ahí Me voy Oh, ahí tiene una pared Ahí está el señor que ya tiene Solamente tengo un Shiny Wall Eh, acá hay otra cosa Ah, claro, gracias, gracias Oh, otra cosa Oye, quiero entrar Quiero entrar Ay, no, pero está cerca Está cerca, tengo que entrar rápido Si cada vez está más nítida esta cosa Aquí, eh, la regla La regla que, este, que hace Eh, hace el Ya Esa cosa Si cada vez está más nítida Cada vez Cada vez me da más Me quedo más tenso No Oye Ah, mira Ahí estaba El Ok, ok Dijo bien O sea, este juego Este juego está Este juego es de inglés Este juego está hecho en inglés Y, y, y Y dijo bien Tal vez soy el quien escucha Tal vez yo soy el quien Empújame Empújame Gracias Eh Llega rápido Llega rápido Gracias Acá había un shiny quarter Antes A ver, acá había otra De esas moneditas Que me quería dar Ay, no No, no, no No, no, no Pense, pense Se me buggeó Gameplay ¿Qué cosa? Eh ¿Quieres salir? ¿Qué cosa? Me salí Perdí lo tenso Porque ya está Porque me salí Hola Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ahora, ahora Dame tu dinero Es raro ver Que un profesor Este Te pida Que no hagas bullying Y todo eso Y el profe Hace todo lo contrario Ya está Ya Eroje al profe Eroje al profe Porque su pregunta Imposible La respondí mal Porque claro Es imposible Así que Bueno Ah, bueno Pues esto sería Valdis Basics Así que Ya lo saben Ya lo conocen Así que ya Solamente Solamente Quiero que vean Este último gameplay Así Que vean Este último gameplay Simplemente No, no quiero No quiero Hacer un video De media hora Simplemente jugando Un Un jueguito Es lo que haría Pero no Pero no Porque se van a cansar De golpe Así que Ya Solamente Esto será lo último Y luego me iré Gracias Me detuvo Me detuvo El señor Eh, no sé ¿Qué? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde hay una llave? Me dice Que hay una llave Yo no sé Dónde está esa llave Ya esa cosa De detenerme Ya no está Así que No Oye Por favor Por favor Por favor Somos amigos Somos amigos El alma No Oye No me detengas No me detengas Me mató Y un fidget spinner Al final Eh Bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Me mandan like O comparten Tampoco se olviden Suscribirse a este canal Ya que subo video Muy seguido Eh Bueno Me voy Chao